En este vídeo me gustaría mostrarles algunas obras de un pintor holandés Willem Kalf que me encantan porque la factura de ejecución la forma en que las hacía es muy realista y también muy preciosista y para que se ubiquen en el tiempo Willem Kalf vivió entre 1619 y 1693 en Holanda y es un pintor muy representativo de las condiciones de vida de los pintores holandeses del siglo 17 porque ustedes piensen que en ese momento mientras en el resto de Europa los otros pintores recibían encargos oficiales, los encargos oficiales venían de parte de la iglesia, el monarca, la corte, la clientela cercana a la corte. En cambio en Holanda la clientela era esencialmente privada entonces la gente de mucho poder adquisitivo de la ciudad era la que se podía permitir hacerle encargo a estos pintores y también un detalle que podemos tener en cuenta con la obra de este pintor es que Holanda era una en ese momento una próspera república que estaba volcada al comercio marítimo entonces ese comercio traía objetos por ejemplo de oriente por eso van a ver que en su obra hay muchas porcelanas porcelanas por ejemplo de oriente y ese detalle es importante porque explica la concepción de este pintor para un interior doméstico y era importante como el cuadro era mucho más pequeño que los encargados por la iglesia por ejemplo pero para ese momento es un tamaño muy reducido entonces al ser muy pequeño invitaba a una mirada de muy corta distancia donde el pintor se podía lucir más porque los detalles lo fina de la ejecución era muy apreciada en ese momento es más la mayor parte de las obras no se pintan por encargo sino para ser vendidas en el mercado en ese momento y en Holanda estamos hablando recuerden y entonces eso bajaba un poco el precio también y había mucha cantidad de estas obras así como había competencia que animaba a los pintores a especializarse dentro de un género en particular y subtemas especialmente por ejemplo para adquirir más especialización por ejemplo había pintores que sólo pintaban paisajes de invierno otros hacían retratos corporativos o como en el caso de Kalf naturalezas muertas que entonces esto implicaba una concepción artesanal del oficio hasta el punto de que la categoría y el precio del cuadro ascendían en la medida que disminuía el tamaño del pincel se imaginan el pincel usado cuanto más chiquitito más precio tenía el cuadro entonces porque justamente un pincel muy pequeño permitía un acabado más rico y fino en los detalles más realista se hacía la pintura eso era lo que pasaba entonces en ese momento también tenemos que tener en cuenta que en los orígenes del bodegón los pintores aspiraban a imitar la naturaleza de una forma que engañara la vista como si fuera la propia realidad es decir querían imitar la realidad y eso comenzó a ser así desde el renacimiento porque en ese momento los pintores querían incluso imitar y superar la habilidad de los pintores antiguos griegos y romanos especialmente los griegos que se conocen principalmente por copias de obras de pintores romanos y también por lo que opinaban muchos testimonios hay escritos alabando la capacidad que tenían de mimesis los pintores especialmente los griegos y los romanos también de hecho el más famoso de esos escritos la descripción que hace Plinio romano sobre un cuadro de un pintor griego que se llamó Seuxis que dijo que había pintado unas uvas con tanto realismo que los pájaros bajaban del cielo a picarlas seguramente que conocen esa frase porque aparece en muchísimos libros de arte que lo que había dicho Plinio sobre Seuxis y luego bueno a lo largo del siglo XVI muchos pintores desarrollaron una capacidad de imitación como resultado de dominar la técnica es decir dominaban la técnica también que entonces la realidad era casi absoluta parecía una fotografía también tengan en cuenta la iluminación de ese momento que generalmente la iluminación de los cuadros holandeses se hacía a la luz de las velas y también fue en el siglo XVII cuando se comienzan a pintar cuadros de frutas y flores de manera independiente y precisamente por eso les muestro a este pintor porque fue Holanda uno de los centros en los que este género tiene un resultado tan extraordinario como el que estamos viendo de tanta perfección y también había muchos coleccionistas que tenían muchos objetos tan suntuosos como los que muestran estos cuadros que ellos bueno encargaban cuadros o los compraban en el mercado como ya les comenté y era algo de lo cual estar orgulloso y mostrarle a otras personas entonces porque en ese momento entonces la idea principal era entre los pintores hacer alarde de un ilusionismo casi perfecto y en el caso de la obra que estamos mirando de Kalf tenemos una de las muestras más refinadas de las naturalezas muertas en la obra de él de las naturalezas muertas en Holanda porque la obra de él como la pueden observar es muy barroca, decorativa y elaboraba bodegones con objetos y elementos de mucha suntuosidad como les mencioné que era propio de ese ambiente cortesano de las familias ricas de ese momento en este caso de esta obra la obra tiene un formato vertical sobre un fondo negro y se sitúa una mesa o un velador de mármol parcialmente tapado por este tapiz oriental que ven en primer plano que está doblado así como descuidadamente y sobre él ellos, en este caso Kalf combinaba una escasa presencia de frutas porque en este caso muy poquitas frutas y flores vemos y una serie de objetos preciosos como la copa Nautilu que es la copa que está un poquito más atrás casi en las penumbras porque esta copa es muy interesante porque está presente en varios cuadros de él junto con las porcelanas chinas y varios investigadores las han identificado como piezas muy exclusivas que solo las tenían coleccionistas ricos de esa época y ahora les voy a mostrar otras dos obras que me encantan también que pertenecen al Museo Thyssen de Madrid y en este caso por ejemplo se llama Bodegón con porcelana y copa Nautilu también que por eso les decía que aparecen varias de sus obras esta copa me encanta es del año 1660 es un óleo sobre lienzo y mide 64 por 55 centímetros también tenemos esta otra preciosura que se llama Bodegón con cuenco chino copa Nautilu y otros objetos es del año 1662 y mide 79 por 62 centímetros en los tres casos de estas obras que les mostré recién es una representación como ustedes pueden ver que es muy teatral con un tratamiento de la luz muy subjetivo porque fíjense en que este pintor está destacando algunas partes y está oscureciendo otras entonces eso es importante porque es como crear un punto focal en otros vídeos hemos hablado siempre de las técnicas de crear un punto focal en la pintura para atraer la mirada del espectador entonces se trata de elegir lo que nosotros más nos interesa destacar y le damos más relevancia y todo el resto del cuadro se subordina está subordinado a estos objetos en el caso del Steel Life y es muy interesante porque nosotros podemos utilizar para destacar una parte de una cierta parte del cuadro podemos trabajar con bordes más definidos en esa zona tener contraste de valor de luz y oscuridad más en ese lugar que en el resto de la obra que estén los contrastes más predominantes los claros más claros y los oscuros más oscuros o también contraste de color complementario justo en ese lugar todas esas técnicas pueden hacer un foco de interés más interesante que atrae la mirada del espectador la técnica utilizada como ven es muy minuciosa detallista porque él elabora todos los objetos y frutas con un extremado ilusionismo pueden observar muy bien en los detalles que él cuida mucho sus brillos texturas y también matiza entre diferentes superficies porque pueden ver que hay superficies pulidas como el vidrio y la porcelana rugosas como esta tela que está en primer plano este tapiz hay superficies brillantes mates y también se nota que disfrutaba mucho del diseño y los motivos decorativos de los objetos porque vemos bien los patrones a pesar de la oscuridad general de la obra de Calve y precisamente un alarde de dominio técnico como estas copas de cristal transparentes sobre fondo negro es muy evidente que le interesaba mucho este material y podemos disfrutar de todos los brillos y reflejos blancos y dorados que se ven en estas naturalezas y otra cosa que me encanta de este pintor de Calve también es la combinación cromática que tiene la utilización como usa los colores muy brillantes y también los distribuye por el lienzo de una manera muy interesante muy sabia porque él crea una tendencia en el centro como una zona iluminada como los que les decía recién de un foco de interés de colores claros que atrae la mirada del espectador y alrededor los tonos se van apagando y oscureciendo hacia el fondo y algunos historiadores hacen una doble lectura de estas obras en especial cuando aparece el reloj que están en dos de estas obras ellos dicen que en el caso de Calve ven una relación con la idea del paso del tiempo y la fugacidad de la vida pero bueno eso se decía en general de las pinturas de esa época inclusive cuando muestran por ejemplo fruta picada o aparece una calavera también en los en los bodegones en los still life entonces ven también una relación con el que el pintor quiere hablar del paso del tiempo pero también hay otras teorías que dicen que simplemente un pintor elige los objetos que le fascinan lo que le encanta y también en ese momento lo que le encargaban o lo que él sabía que se vendía en el mercado entonces generalmente si eran encargos utilizaría los objetos que el propio dueño coleccionista quería ver plasmado en una obra de él y como pueden ver en este precioso detalle me encanta la obra de Kalf que es como una fiesta para los ojos la obra de él porque frente al idealismo renacentista él está interesado por verdades esenciales porque recuerden que les mencioné que el tiempo de él es el tiempo de la pintura barroca entonces por eso en sus obras él escrupulosamente habla de una realidad natural tal como él la veía con sus ojos por eso es que la vista desempeña un papel central en el conocimiento es como que si él puede plasmar perdón los objetos como realmente son significaba que los comprendía en ese momento y como vemos en su obra él siente la misma pasión por la atención visual y se detiene en una descripción de los objetos tratando de conservar la identidad individual hasta un grado incluso microscópico exhaustivo por ejemplo si miran el rico tapiz del primer plano como aparece plegado y desplazado ligeramente hacia la derecha entonces ese solo pequeño detalle hace que podamos observar la mesa de mármol debajo por ejemplo y también bueno la sopera fíjense en que está abierta porque revela su decoración interior tan bella la copa de vino está a medias pero entonces nosotros podemos distinguir la diferencia entre el cristal lleno y el cristal vacío el limón que es una fruta preferida de los bodegones holandeses está medio pelado para descubrir la pulpa y la piel a la vez podemos ver ambas superficies quiere decir que Kalf usa todo su virtuosismo para contarnos acerca de las particularidades de las diferentes superficies las diferentes materias describe minuciosamente las telas el bronce las hojas secas él se recrea en un mundo de como si fuera un mundo en miniatura su cuadro con una vida misteriosa fantástica entonces podemos estudiar cada fragmento de este cuadro y realmente reconocer la gran maestría y el virtuosismo de este maestro además debemos tener en cuenta que cuando Kalf pinta estas maravillosas naturalezas muertas el bodegonismo holandés había dejado atrás la costumbre de presentar mesas completamente llenas exuberantes por ejemplo le colocaban langostas pavos rellenos confites torres de queso seguramente ustedes habrán visto esas obras donde se hace un alarde muy grande de riqueza pero en el caso de Kalf lo que me gusta es que es un sentido opuesto un reduccionismo ascético de los objetos elegía menos objetos para hacer sus composiciones entonces hay como un paralelismo también con los bodegonistas españoles que hay unos muy buenos y por ejemplo uno de ellos Sánchez Cotán que me encantan sus naturalezas muertas que también es del mismo periodo que Kalf hay naturalezas muertas de principios de 1600 donde muestra un signo de refinamiento más elevado porque él utiliza muy pocos objetos colocados como en un escenario aquí pueden ver una foto de su obra y también él estudia mucho su composición se centra en la belleza y disposición de cada objeto esto es muy interesante pero volviendo a la obra de Kalf les decía que me encanta este reduccionismo que hace de pocos objetos y esto es especialmente valioso porque él también tenía acceso a todos estos objetos como fuentes de plata elegantes copas de cristal incluso esta copa tan conocida la copa nautilo porque era coleccionista podía ser coleccionista porque él también era comerciante de objetos de lujo entonces tenía acceso a todas estas cosas como las operas chinas todos estos objetos que muestra él aquí y aún así no hace un alarde de riqueza como le habían precedido los bodegonistas anteriores y de todos ellos podemos ver que en la obra de él por ejemplo la sopera china que estaba supongo que la usa como por ser de un color tan claro le da como una suave claridad porque al ser blanca dentro de toda la oscuridad es como un objeto que atrae mucho la mirada del espectador pero además de todo en ese momento también estos objetos eran como un oro blanco porque todos los objetos traídos de china en ese momento despertaban mucho interés entre los patricios holandeses todo tipo de jarrones de juegos de té de jarras de inclusive estas soperas entonces él sabría que esto iba a ser un punto de interés para los los futuros coleccionistas de su obra también dicho esto sobre la maestría indiscutida de este gran pintor también tenemos que tener en cuenta que la excelencia del lienzo no está solamente en la suntuosidad exquisita de estos objetos que aparecen en la pintura seguramente que eran tan bellos como debieron ser en la realidad sino que el origen real la vida histórica de esos enseres vemos como se desvanecen ante nuestra mirada en beneficio de su plasmación artística es decir que Calve tenía una sabiduría pictórica que exhibía a través de estos objetos a través de los brillos metálicos en la transparencia del cristal en la en la pulpa del limón en el licor que contiene la copa del fondo es decir que la maestría real de sus obras las podemos encontrar en sus invenciones hechas de luz y de pigmento eso es lo más importante en estas obras de Calve y también les quería mencionar por último que Calve tiene una iluminación muy tenue entonces por eso es que los objetos a veces se esparcen pequeños resplandores y también a pesar de todo él se permite el uso de colores intenso sobre un fondo oscuro por ejemplo tiene dominancias primarias especialmente en la sopera pueden ver que juntó el azul al rojo y el amarillo del limón por ejemplo o también el rojo escarlata del vino entonces por eso trabajaba muy bien con el color y la materia tiene un repertorio muy grande de variedades de materias en estos bodegones que sería muy interesante poder estudiar nosotros también con nuestras propias obras por eso acá les voy a mostrar una foto de lo que podría ser un escenario una caja escenario que uso a veces cuando quiero hacer bodegones más tradicionales o no también puede ser bodegones más contemporáneos pero si utilizan estas cajas pueden colocar una tela oscura marrón oscuro gris oscuro como se utilizaba en ese momento por la iluminación y hasta podemos iluminarla artificialmente con lámparas de muy poco voltaje o inclusive con velas y sacan una foto y luego pueden hacer sus propios bodegones al estilo holandés barroco de este pintor tan interesante como es Willem Kalf así que espero que les haya gustado quería compartir con ustedes la obra de este pintor porque me encanta siempre la estudio y trato de descubrir nuevos matices en su obra que siempre se descubre algo nuevo y pueden hacer sus propios bodegones eligiendo pocos objetos recuerden cuando hacen un bodegón de elegir objetos que signifiquen algo para ustedes porque eso después se refleja en la obra que les guste mucho o que tengan algún lazo sentimental con esos objetos y estudien también el color la composición si hacen estas cajas de escenario pueden jugar con la composición colocando los objetos de diferentes formas pueden iluminarlos de tres cuartos de costado lateral que es la mejor iluminación donde los objetos adquieren un poco más de volumen y entonces disfrutan lentamente de crear sus propios bodegones al estilo holandés es un muy buen ejercicio se los puedo asegurar y también van a pasar muchas horas de satisfacción practicando nuestro oficio de pintores bueno nos encontramos nuevamente en próximos videos no se olviden de suscribirse al canal así reciben una notificación instantánea en su celular en su teléfono y también recuerden que los cursos de pintura están por lista de reproducción en el menú de youtube si ustedes ponen por listas de reproducción pueden ver por ejemplo todo el curso de acrílico completo comenzando con los videos anteriores es decir por orden de tiempo los videos más antiguos son los primeros y luego van subiendo y pueden ver el curso ordenadamente les mando un saludo gigante que estén bien y pinten mucho practiquen su oficio de pintores